Sarissi rompió el silencio y emitió un mensaje en relación a la muerte de su esposo Isaias Gómez. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y de cariño ante la tragedia que está bebiendo. No te pierdas, arrestan a Daniela Castro, actriz de Televisa, por robar ropa en una tienda a sí mismo, agradeció a los medios de comunicación por su interés pero especificó que debido al difícil momento por el que están pasando, no dará ningún tipo de declaración. Y reveló que a pesar del gran dolor que sienten, su familia se encuentra unida, sin embargo, pidió respeto y comprensión ante dicha situación, y sus oraciones para el descanso de su eterno Isaias. Cabe recordar que este fin de semana la pareja se encontraba en San Miguel de Allende para la inauguración del Hotel Boutique Pecantera y Plata, del que Gómez era socio, cuando un hombre lo asesinó a balazos. ¡Suscríbete al canal!